Como Leopoldo nos ha enseñado y como siempre lo ha hecho su familia, damos la cara. El día de hoy en la mañana me presenté frente al 6CPC para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí frente a su organismo, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto. Me imputan en un tribunal. Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad. No es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero. Yo no soy funcionaria pública. Yo soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos. ¿Qué buscan? Dañarnos, humillarnos, desprestigiarnos. Vamos, Venezuela conoce nuestra lucha. Conoce la lucha de nuestra familia. El mundo conoce nuestra lucha. Clara, respetuosa, precisa. ¿Hasta dónde va a llegar el régimen con tanto ataque? Aclaro. En mi camioneta había dinero en efectivo. Un dinero destinado para emergencias familiares. Entre esas emergencias familiares, la hospitalización de mi abuela de 100 años, que no tiene seguro por tener 100 años. Y me dedicaba a cubrir sus gastos día a día. Y eso no es un delito. Ante la injusticia, denuncian. Ante la dictadura, resistimos, como lo hemos hecho. Y ante un ataque más a mi familia directa, a Leopoldo, que no les basta con tenerlo preso, sino que ahora van por mí. Un ataque a mis hijos, a Manuela y a Leopoldo. Y a mi bebé, que viene en camino. Más unión familiar, más fuerza Venezuela y más fe. Más unión familiar, más fuerza Venezuela y más fe.